Será el año con mayor intensidad electoral en la historia de la humanidad. Las opiniones son libres, pero los hechos son sagrados. Yo creo que ese es un fundamento de la discusión democrática. Inconformes, con el doctor Jorge Díaz Cuervo. Jesús Silva Herzog Márquez es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Ciencia Política por la Universidad de Columbia en Nueva York. Es profesor del Tecnológico de Monterrey y ha sido profesor invitado en la New School for Social Research y en las universidades de Columbia y de Chicago. Publica regularmente en la prensa nacional sobre temas políticos y culturales y participa con frecuencia en programas de radio y televisión. Ha publicado, entre otros libros, El Antiguo Régimen y la Transición en México, La Idiotez de lo Perfecto, Andar y Ver, Por la Tangente y La Casa de la Contradicción. Jesús, bienvenido al podcast Inconformes de la Universidad de la Libertad. Hola Jorge, qué gustazo. Gracias. El gustazo es nuestro. Acabas de dictar una, de impartir una conferencia aquí en la universidad que titulaste La democracia en crisis. Y arrancaste con lo que me pareció una reflexión muy interesante. Pareciera que el 2024 es un año luminoso para la democracia en términos de que se están viviendo procesos democráticos en todas las latitudes, por todas las regiones del mundo. Pero sin embargo, la democracia está también siendo utilizada para generar gobiernos autoritarios, para destruirla desde adentro, para destruir los cimientos mismos de la democracia. Es decir, parece haber una vitalidad, pero también parece haber una enfermedad en la democracia. ¿Nos podrías compartir? Sí, yo creo que es interesante lo que hemos visto este año y lo que nos espera todavía en el 2024, que es que será el año con mayor intensidad electoral en la historia de la humanidad. Si hacemos el recuento, si vemos el mapa, bueno, pues el país más grande del mundo, el país más poderoso del mundo, el país más poblado del mundo, el país islámico más densamente poblado, el país que habla español, que tiene mayor población. Todos van a tener elecciones. Elecciones en la Unión Europea, elecciones que se acaban de convocar en la Unión, en Gran Bretaña. Entonces, podríamos decir, como dices, esto parece una noticia fantástica. Ganó la democracia un poco con el júbilo aquel de Fukuyama, del fin de la historia, de que ya triunfó la democracia sobre todos sus enemigos y está reinando sin adversarios. Pero la verdad es que si vemos lo que está pasando en prácticamente cada uno de esos países, parece que las democracias se están vaciando de contenido. Es muy difícil decir que la elección en Rusia fue una elección democrática donde se reelige Vladimir Putin con casi el 90% de los votos, pero no hay ninguna condición para las oposiciones que son perseguidas y los líderes son aniquilados. En la India, que hay un proceso democrático complejísimo, largo, pues también hay un líder extraordinariamente popular que está prácticamente excluyendo de la ciudadanía, le está arrancando derechos ciudadanos a la minoría musulmana, que es una minoría gigantesca. Y tenemos el caso, yo creo que muy preocupante, de la crisis democrática de los Estados Unidos, una democracia muy detenida desde hace tiempo y que ahora puede tener como escenario el regreso de Donald Trump a la presidencia, que está avisando que llegaría para subvertir el orden democrático. Entonces, sí tenemos elecciones, pero lo que nos permite este proceso es recordar que no es suficiente tener voto para que tengamos un régimen democrático. De acuerdo, Jesús. A ti y a mí nos tocó generacionalmente, en los últimos 30, 40 años, pues ver el inicio de la construcción en México de un sistema democrático liberal. Nos tocaron las primeras transiciones y, en efecto, la democracia no es solo ir a votar, no solo son elecciones, se requiere de una atmósfera, hablabas tú de una atmósfera. ¿Cómo describías esa atmósfera que parece que en los últimos años en México se nos ha echado a perder esa atmósfera? Me parece que tiene que ver con la formación de equilibrios. No es democrático el gobierno que llega al poder y hace lo que se le da la gana, sino que tiene que tomar decisiones discutiendo públicamente sus propuestas, siendo examinado por la representación popular en donde hay discusiones, puede aprobarse una iniciativa o no, cuando hay una revisión judicial de las resoluciones de los agentes políticos. Yo creo que eso se ha ido erosionando en los últimos años. Desde luego que tuvo muchísimos problemas el sistema democrático en el país. Creo que nos quedó a deber muchísimo. No logró impulsar un crecimiento sostenido que sacara a la gente de la postración. Creo que no limpió la política y además en algún sentido hasta estimuló la violencia. Pero el último impulso político ha sido como de concentrar las baterías en contra de esas creaciones de la transición democrática. Los órganos autónomos que creo que fueron, han sido muy importantes y ahora en particular el encono contra la Corte y el Poder Judicial en general. Esta atmósfera antidemocrática que anula, descalifica, agrede a quienes no piensan igual que unos. Tú utilizaste un término que me parece muy interesante. Implica la desciudadanización de unos. Unos son parte, los que son parte de eso y los otros es una desciudadanización. ¿A qué te refieres con desciudadanizarnos? Yo creo que el discurso populista lo que hace es enfatizar un discurso sobre el actor político que es el pueblo. Pero paradójicamente lo que hace es excluir, decir, el pueblo verdadero es esta parte del pueblo, es esta parte del pueblo que está con nosotros, es la parte del pueblo que nos respalda, nos apoya, vota por nosotros. Los otros no son realmente pueblos, sino que son sospechosos. Es decir, hay un cuestionamiento de la propia legitimidad de ese otro sector de la población. Y eso en términos de la discusión pública, pues sí implica la idea de que no forman parte de la propia masa ciudadana. ¿Y cómo se combate Jesús el populismo? ¿Requerimos ahora a otro populista, pero ahora que sea de derecha? ¿O cómo? ¿Cómo enfrentar? Me parece que esa es la tentación que se escucha de repente, que para que se pueda combatir a ese tipo de política, lo que tiene que haber es un remedio de ese estilo, pero de sentido contrario. Yo creo que eso sería un error gravísimo. No sé si electoralmente sea sensato pensar en una estrategia de ese tipo. Yo creo que más bien lo que deberíamos tratar es de no morder el anzuelo que nos lanza el discurso populista. Y ese anzuelo es el de pensar en efecto que hay una guerra, que la política es una guerra, que las instituciones son de unos o de otros, pero que no son comunes, que hay que apelar exclusivamente a la inflamación de las pasiones, de la emotividad política y desprenderse de un compromiso con la verdad. Y creo que lo que habría que hacer es justamente lo contrario, rescatar estos fundamentos de la convivencia democrática que implica que del otro lado hay un adversario que no es el enemigo, que no tenemos que recurrir a esa grotesca simplificación de los buenos contra los malos, y que hay que construir una política que sea enérgica, que sea decidida, no digo que sea neutral, pero sí que busque espacios de moderación. Para terminar, Jesús, ¿qué nos puedes decir sobre la verdad y sobre cómo se ha perdido el valor y el respeto a la verdad? O sea, inclusive en muchos espacios se habla de que cada persona tiene derecho a su propia verdad, o sea, como que la verdad se ha desnaturalizado. Yo creo que es una de las grandes discusiones de nuestro tiempo. La página de opinión del periódico inglés The Guardian tiene una cita de Snow que dice que las opiniones son libres, pero los hechos son sagrados. Yo creo que ese es un fundamento de la discusión democrática. Por supuesto que todos tenemos el derecho de pensar, discutir sobre los méritos de una política fiscal. Algunos pensarán que deben subir los impuestos, otros que bajar, otros dirán que deberían desaparecer. Lo que no podemos hacer es ignorar cuáles son los hechos. Porque creo que si perdemos de vista ese aprecio por la verdad, porque la verdad también puede ser escurridiza, pero reconocer la verdad, respetar la verdad, si perdemos ese respeto por la verdad, no hay discusión posible. Perdemos el respeto por nosotros mismos. Yo creo que esa sería la consecuencia. Y esto que se habla mucho de estar viviendo en el territorio de la posverdad, dice, ahora recuerdo esta línea de Timothy Snyder, el espacio de la posverdad es el territorio del prefacismo. Yo creo que es muy delicado cuando no importa cuál es la realidad, porque lo único que hace uno es fantasear con lo que uno desea que sea la realidad. Y esto viene junto con pegado con el uso o el intentar cambiar el significado de las palabras. Recuerden ahorita la película 1984. De la neolengua, de Newspeak. Exacto, exacto. A mí me parece muy importante, me parece un libro muy pertinente para nuestra era. Y sí creo que una de las tareas de la salud democrática es el, ahí citaría Octavio Paz, la higiene de las palabras. Totalmente. Es cuidar lo que decimos. Y en eso tú eres un referente, Jesús. Gracias por visitarnos. Muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Felicidades por el proyecto. Gracias. Gracias.